PICTOPICAS ¿Te suenan algo las frasecillas como We Warden Leviosa? O Parcel? O Azkaban? O Quidditch? O tan siquiera el famoso Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas Sí pues, no seas tan mogul ¿De qué te íbamos a hablar si no de Harry Potter? Y es que en los últimos meses Varios acontecimientos nos han estado anunciando Su esperadísimo regreso El estreno de la película Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos La obra de teatro preparada por la escritora Que dio vida a este mundo mágico Sí, estamos hablando de J.K. Rowling Y la triste despedida del actor Que interpretó a uno de los personajes Más misteriosos de toda la saga Alan Rickman Y pues sí, ya está recontra confirmado Harry Potter regresará a nuestro mundo En un octavo libro que se llamará El Niño Maldito Y aunque no te lo creas A cinco meses de que salga a la venta Ya se ha convertido en el libro más vendido De la historia de Amazon Y de Waterstones Las librerías digitales más famosas De todo el internet Magia Puede ser La misma magia que hizo Que la saga fuera traducida A 75 idiomas Vendiera más de 450 millones de ejemplares En todo el mundo Y fuera un éxito cinematográfico A nivel internacional Con sus súper ocho películas Pero no, no, no El encantamiento más increíble Fue que puso a toda una generación De niños y de jóvenes A leer en una época En las que las editoriales No se animaban a publicar libros infantiles Porque los niños Supuestamente no leían Pero Harry Potter No solo hechizó a los más chicos Sino también Atrapó a adolescentes y adultos por igual Uniendo familias enteras Alrededor de un libro Pero, sí, muchos de los lectores de hoy Se iniciaron leyendo un libro de Harry Potter Pero, ¿qué le dio el boom a esta saga? ¿Será la historia? Todo inicia con la impalagosa vida de los Dursley Una familia muy aburrida Que siente repulsión por todo lo que es diferente O sea, unos completos muggles Que en lengua muggle Significa personas sin magia Y parece que seremos condenados A seguir su aburrida vida Hasta que un hombre Con una larga barba plateada Una mujer que puede convertirse en gato Y un gigante montado en una motocicleta voladora Dejan frente a la puerta de su casa A un niño con una cicatriz En forma de rayo En la frente ¿Te parece loco? Pues, 10 años después de eso El niño de la cicatriz Que tuvo que crecer Rodeado de aburrimiento Comienza a recibir unas misteriosas cartas Diciéndole que Él, Harry Potter El bicho raro En realidad es un mago ¡Uhú! ¡Qué fan de Potter! ¿No ha soñado con eso? ¿Será entonces que todo este jaloneo con Harry Potter Se reduce al tema de la magia? Sí, nada raro Pero no solo por las varitas mágicas Y las escobas voladoras La verdad es que Harry Potter Nos mostró como ningún otro libro Pudo hacerlo Que hay magia en las palabras Nos mostró que las palabras Nos permiten crear Transformar Y también destruir Y que las personas que leen Son las que pueden conocer esta magia De una forma en la que los muggles Las personitas esas aburridas Que no leen Jamás podrán Podemos ser lectores Que exploran nuevas formas Disfrutar en paz lo que leemos O ser minuciosos analistas O podemos ser De los que defienden La pureza de una forma de lectura Hasta asegurar su eternización Es por esto que Harry Potter Ha vuelto a armar Desmadre a escala global Y aunque esta vez El libro no haya sido escrito Completamente por J.K. Rowling Y el personaje se haya convertido en papá La magia ha regresado una vez más Para recordarnos Que sigue allí En las palabras ¡Bienvenido Harry! Bienvenido de vuelta Travesura Realizada Triste Un delfín murió en las playas de Argentina Por unas selfies No pues Un grupo de personas Encontró un delfín varado Cerca de la orilla De la playa de Santa Teresita Y decidieron sacarlo del agua Para tomarse selfies con él Y a los pocos minutos El pobre delfín Murió por deshidratación Lo más triste Es que este delfín Pertenecía a una especie Que está en peligro de extinción ¿Cuándo dejarán de morir animales Sin motivo Por la superficialidad de la gente? ¿Cuándo? Entrevista al imposible ¡Qué buena onda esa batería! ¿Quién está rockeando así en Picalandia? Oiga, un ratito hermano Oh, no lo puedo creer Si es el tamborillero más famoso de Bolivia Juancito Pinto ¿Pero has cambiado el tambor por una batería? Sí, ahora toco más tambores Pero el sentimiento es el mismo Wow, está bien para un niño que tiene 135 años Ningún 135 Yo tenía 12 cuando tenía que cambiar mi tambor por un fusil ¿Y para qué? Para defender la patria O sea, que ahora tengo 147 Wow, viejo Yo a mis 12 me comía mis mocos Y vos ya habías muerto defendiendo la patria No te preocupes Vos sabes que todos los niños somos importantes Porque somos el futuro y el presente de la patria Sí, por eso ahora vos estás en todos los colegios como bono ¿Cómo que soy un bono? Cuidado de chango Aunque me veas chiquito, soy un colorado de Bolivia Y no te voy a permitir chango No te enojes Johnny, por favor Más bien es algo bueno Es una ayuda económica que el gobierno da para todos los chicos y chicas de las escuelas Para que se compren útiles o uniformes O les ayuden lo que sea O sea que soy famoso Sí, y ahora todos saben quién eres Todos saben tu nombre ¿Y tú crees que mi muerte no ha sido en vano? Mmm, espero Yo también, sería triste, ¿no? Yo creo que no Y ahora encima estamos por conseguir una salida al mar ¡Qué bueno! Voy a seguir tocando con el alma Para que lo consigamos Es bueno ser un bono Pero es mejor ser una inspiración para la patria ¡Fuerza! Entrevista al imposible Premio para los corchos Sí, así es Los estudiantes de entre 16 y 18 años de los colegios fiscales que tengan buenas notas Serán premiados con la tarjeta Soy Joven, fábrica de campeones Con la que podrán ver los partidos de la Liga del Fútbol pagando solo el 3% de la entrada Y ver las películas del Cine Center pagando el 2x1 cada vez que quieran ¡Sí! Hay 2.000 tarjetas ¿Qué esperas? Ahora es un buen momento para acortarse Y esto fue Pika Programas inteligentes con adolescentes No te olvides vernos en el Face, en el YouTube y en www.pika.com.bo ¡Chao! ¡Los gracias por ver el vidéo! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete alther que gamer, fúp tils Weiss! ¡Gracias por ver el video! ¡Evduos en el video! ¡Ooh majestad 29-on, 1 a� aooki! Juvv Jer20 y Kaw, Travel y la 달a siempre ¡Scríbete al video! Gracias.